Reencarnando en un manga shounen, parte 17. Capítulo 97. Conspiraciones. Cada país poderoso tenía sus propios exorcistas especiales. Si un exorcista especial apareciera en un país más pequeño, los países más fuertes los sobornarían entre bastidores para que se muraran al suyo. París nació y creció aquí en Sun Country, por lo que era una exorcista especial del país. A veces deseaba no haberse convertido en un exorcista especial porque le había revelado el lado más cruel del mundo. Estaba obsesionada con la justicia. Pero su ingenuo yo más joven no sabía cómo funcionaba el mundo. Entonces, más tarde, tuvo que sacrificar algunas cosas para desarrollar su habilidad especial. La principal afinidad de París era el maestro. Para manifestar la habilidad orientada a la justicia que quería, había renunciado a domesticar demonios. Era una de las muchas limitaciones de su capacidad. El hermano del rey, Mango, tosió. De todos modos, continuemos la reunión. Esta vez estamos reunidos aquí para discutir la reciente masacre en los exámenes de expertos. Algunos podrían esperar que las discusiones entre estas personas de poder se acaloren. Pero nadie dijo nada en la sala. La mayoría no pareció sorprendida por la noticia. No sé a qué se debe tanto al boroto. Deberíamos masacrar sus crecientes perspectivas. Nadie dice nada y seguimos adelante. Kazuo, el jefe del clan Kuro, dijo eso. Tenía cabello y ojos oscuros y parecía casi aburrido. No solo era el jefe del clan Kuro, sino que también era el decimosexto exorcista especial más fuerte, llamado, el exorcista de la torre. Aunque París estaba allí como guardaespaldas, sabía que no la necesitaban. La mayoría de la gente aquí eran jefes de clan, con algunos nobles aquí y allá. A primera vista, podría parecer un equilibrio entre clanes exorcistas y nobles. Pero en realidad, los clanes exorcistas tenían casi todo el poder. A muchos les gustaba pensar que el dinero y el poder político eran poder real. Pero estos clanes exorcistas tenían el poder de la violencia absoluta respaldándolos. No había ningún simple mortal que se atreviera a hablar. Si el clan Seimi todavía existiera, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero hoy en día, a la familia real se le prohibía incluso aprender Rort. Ninguna ley escrita decía que la familia real no podía aprender Rort. Pero nadie en esa familia se atrevió a romper esta regla tácita. Los clanes exorcistas insistieron en que la familia real no aprendiera Rort con el pretexto de que los clanes exorcistas los protegerían. Ninguno de los clanes exorcistas quería que la familia real tuviera siquiera la oportunidad de contraatacar. Cualquiera con medio cerebro lo sabía. Si las cosas continúan como estaban, el clan Rayon o el clan Kuro gobernarían el país. Por supuesto, la familia real tendría un accidente y todos morirían. Estoy de acuerdo. Matar a todos los exorcistas extranjeros en el examen parece una buena idea, estuvo de acuerdo Leo, del clan Espada Oscura. Pero eso iniciará una guerra. Era difícil saber si Leo estaba del lado del clan Kuro o no. Deberíamos esperar un poco antes de decidir. Hay algo sospechoso en esta situación, dijo el jefe del clan Rayon. Tenía cabello plateado y ojos azules y tenía una apariencia bastante atractiva. Eran un clan conocido por sus apuestos exorcistas. Aunque recientemente, el clan Rayon había estado en apuros. Ya que no había ningún exorcista especial entre ellos. Si no fuera por el miedo a que el clan Espada Oscura arrasara con las consecuencias, el clan Kuro ya habría atacado al clan Rayon. La discusión continuó, pero no llevó a ninguna parte. No había ninguna duda en la mente de París de que la mayoría aquí haría algo entre bastidores. Por supuesto, hicieron todo lo posible para asegurarse de no revelar sus intenciones aquí. Después de la reunión, el trabajo de París consistía en escoltar al hermano del rey de regreso a la capital. Inicialmente, ella había comenzado a investigarlo a pedido de con. París había encontrado muy poco durante la investigación y lo único que destacó fue un par de sobornos ocasionales. Pero París no era tonta y había notado un par de manchas en esa imagen limpia. Aunque ya podía matarlo, hacerlo mientras lo estaba protegiendo era una mala idea. Además, quería confirmar que era un hombre malvado y no simplemente matar a alguien por delitos menores. Aunque la habilidad de París podría matar a casi cualquiera que tirara basura, ella nunca usaría su habilidad con alguien así. Después de llegar a un hotel caro local, Mango se volvió hacia París y la despidió. No. Puedes irte ahora. Tengo algunos asuntos privados que atender. Cuando habló de negocios privados, probablemente se refería a las prostitutas. La mayoría de los superiores eran así de degenerados. Si se tratara de cualquier otro exorcista especial, ni siquiera la familia real se atrevería a actuar de manera tan irrespetuosa y despedirla. Pero París se encontraba en una posición única. A diferencia de la mayoría de los exorcistas especiales, muchos de los superiores no la consideraban tan peligrosa para ellos como los demás de su rango. Debido a su habilidad especial, y un poco de su propia coacción, los superiores creían que su habilidad funcionaba dentro de la ley escrita. La familia real y los nobles tienen inmunidad legal sobre el papel. Se sentían por encima de las leyes y habían hecho leyes específicas solo para poder mantenerla como un perro guardián y quitarle los colmillos contra la nobleza. Hubo muchas leyes ridículas debidas a ella. Por ejemplo, al 21 o exorcista especial no se le permite traicionar al país del sol ni usar su habilidad contra los nobles. Ella había jugado con ellos. Pero estas leyes eran injustas y su habilidad especial ni siquiera las tenía en cuenta. Pero mientras siga dándoles la ilusión de que funcionan. Podría matar a tantos nobles y miembros de la familia real como quisiera. Mientras sigan siendo descuidados a mi alrededor. Casi sonrió ante la idea, pero ahora no era el momento. Por supuesto, Príncipe Mango. Ella se alejó. Pero tan pronto como dobló una esquina, se volvió para escabullirse y espiar. Luego esperó mientras Mango traía a un par de chicas jóvenes al hotel de lujo. París sacó dos cuchillos y se dirigió detrás del hotel. Luego le dio una palmada en el brazo con un talismán de translucidez. Ella saltó e imbuyó a orden los cuchillos. Eran armas baratas que había comprado en un pueblo cercano, por lo que no podían ser rastreadas. Luego apuñaló la pared y usó los cuchillos como mangos. Paso a paso, llegó lentamente al piso donde estaba Mango. Luego París se coló por una pequeña ventana del baño y se pegó al techo. Luego se puso en posición vertical y no hizo ningún sonido mientras lentamente se agachaba. Luego se quitó los zapatos para que no hicieran ningún sonido mientras se acercaba al ojo de la cerradura y acercó la oreja. No se oía que las chicas estuvieran allí. O estaban inconscientes o muertos. Cuando pensó en esto último, el corazón de París se estremeció. Pero ella razonó que con ella todavía cerca, Mango no era tan tonto como para matar a alguien con ella cerca. Incluso si asumiera que París no podría usar su habilidad con él, fácilmente podría matarlo sin una habilidad. Gracias por venir hasta aquí, lo leo. Como era de esperar, el clan Espada Oscura siempre es amigo de la familia real, dijo Mango. No es necesario que me llame señor. No soy el jefe del clan, dijo Leo. Su voz carecía de emoción y hablaba como un robot monótono. Si París no supiera nada mejor, asumiría que sonaba un poco aburrido. Entonces lo llamaré señor Leo, dijo Mango. Como sabes, he invitado al clan Shia a actuar como pantalla contra los verdaderos asesinos en el examen. No pensé que tuvieras la autoridad para usar los vasos de cabello plateado, Leo no pareció sorprendido por esto. ¿Vasos de pelo plateado? El primer pensamiento que me vino a la mente fue el equipo de cabello plateado de los exámenes de expertos. ¿Eran ellos los asesinos? Además, ¿qué quiso decir Leo con autoridad? París reunió todos los puntos y razonó que probablemente formaban parte de algún tipo de organización. Mango debe estar en un nivel inferior al de Leo en dicho grupo secreto. De lo contrario, ¿por qué se dirigiría con tanto respeto al hermano de algún jefe de clan? Bueno, el departamento de investigación necesita más fondos. Mientras matemos a muchos de los exorcistas más jóvenes, la facción de los nobles no tendrá más remedio que dedicar más recursos a la investigación de híbridos humano-demonio. Mango explicó con alegría. Entonces podemos usar potencias extranjeras como excusa. Mientras criamos un nuevo tipo de exorcista. El hermano del rey estaba jugando con los otros países, usándolos como chivos expiatorios. Entonces, ¿todo ese asesinato en los exámenes fue sólo para que algunas personas pudieran tener más dinero para investigar? Cualquier hombre lógico culparía a los países extranjeros por este incidente. Parecía que a esta organización secreta no le importaba ninguna de las muertes que causaría la guerra. Cuando los países iban a la guerra, bajo la amenaza de exterminio por parte de potencias extranjeras, los nobles financiarían la llamada experimentación del medio demonio y obtendrían financiación. Sí, sí, todo esto tiene sentido, Leo agitó la mano. Luego le ofreció un apretón de manos a Mango. El rostro del rey se iluminó y sonrió. Él correspondió el apretón de manos. Gracias por su apoyo. Contigo, estoy seguro de que... ¡Bum! El cuerpo de Mango explotó en un lío de pedazos. Una pequeña barbera impidió que cualquier trozo de sangre llegara a Leo. ¡Maldito bastardo! ¿Pensaste que me reiría después de que pusieras a mi hijo en peligro? Leo abrió los ojos y París se dio cuenta de que su sonrisa no era tan amigable. En cambio, demostró que era una sonrisa retorcida llena de rabia desenfrenada. Cariño, lo hecho, hecho está. No hay necesidad de estar tan enojada, una dulce voz femenina vino desde el dormitorio. Salió una mujer y París la reconoció. Ella era la esposa de Leo y la había visto una vez cuando entregaba el cuerpo herido de Conalclan. Pero excepto su voz, nada más en ella era gentil. La mujer llevaba por el pelo dos cabezas decapitadas, una en cada mano. Parecían cabezas de prostitutas. Van a deshacerse de todas las pruebas. París concluyó. Ahora era el momento de salir de allí antes de que la encontraran. Pero cuando París se dio la vuelta, vio un demonio con cabezas humanas en forma de uva. Cariño, parece que tenemos una rata aquí, dijo la dulce voz de la mujer desde detrás de la puerta. Mierda. La habían atrapado. La puerta del baño se abrió con un chirrido, dejando a París sin escapatoria. Un hombre y una mujer estaban frente a ella, sus sonrisas parecían inofensivas pero le provocaban un escalofrío en la espalda. Capítulo 98, El Bombardero de Negro Oh, París. Como era de esperarte un exorcista especial, no pude sentirte en absoluto. Afortunadamente, mi esposa es así de increíble, dijo Leo mientras pasaba un brazo alrededor de las caderas de su esposa y la acercaba. Tanto el marido como la mujer parecían tener una relación fuerte y amorosa. París analizó todo lo que pudo e intentó encontrar una solución. Estaban en un espacio cerrado y no creía que pudiera usar su habilidad especial antes de que Leo pudiera matarla. Pero en el fondo, París desconfiaba más de la mujer. Conocía el poder general de la habilidad especial de Leo y confiaba en que sobreviviría siempre y cuando no se convirtiera en una pelea donde el resultado se decidiría con poder puro. Sin embargo, la mujer era un misterio. París sabía poco más que el nombre de la mujer. Se llamaba Omar y era la madre de Con. Además, ella solía estar en el mismo equipo de exorcistas que Leo cuando eran más jóvenes. Es seguro asumir que este demonio de la uva es suyo y que ella es una maestra, al igual que su hijo. París concluyó. Todavía recordaba a esta mujer llorando a mares cuando Delia había traído de vuelta al inconsciente Con. Leo la miró como un depredador mirando a su presa. Si sacas tu libro, por cualquier motivo, te mataré. Soy un hombre débil. A diferencia de la mayoría, no puedo permitirme el lujo de ser descuidado. Bueno, eso fue una tontería. Leo era menos famoso y probablemente más débil que su hermano. Pero eso no lo hacía menos peligroso. Algunas personas todavía estaban aterrorizadas por el epíteto de Leo. El bombardero de negro. Su hermano podría ser el rostro del clan Espada Oscura, pero estos dos hermanos trabajando juntos le dieron al pequeño y débil clan Espada Oscura una reputación tan peligrosa. Antes de su generación, el clan Espada Oscura era solo una pequeña familia de exorcistas llena de don navíes. ¿Por qué mataste al hermano del rey? Preguntó París, tratando de retrasar la batalla. Ella está tratando de ganar tiempo, dijo Omarra. Sus cabezas decapitadas en el demonio gris les abrieron los ojos. No te preocupes. Mi habilidad no es del tipo que mata a otros humanos. Por eso normalmente tengo a mi marido para protegerme en las misiones. Semara no hubiera tenido en sus manos cabezas decapitadas, esa sonrisa maternal la habría conquistado. No pensé que alguien que mata gente por placer tendría tan buen corazón. La voz de París estaba llena de sarcasmo. Esta perra está tan loca como el resto de ese clan. Leo frunció el ceño, claramente no le gustaba que hubieran insultado a su esposa. Omarra, por otro lado, tenía una sonrisa en su rostro y no parecía molesta. Sí, puedo ver que piensas que la vida de todos es valiosa. Pero estás equivocado. La vida de algunas personas es más barata que la de otras. París no dijo y la dejó hablar y poco a poco ideó un plan. Como la pareja y su demonio habían bloqueado todas las salidas, ella simplemente tuvo que crear una nueva. Además, Omarra era una excelente sensora y escapar de ella sería difícil. París confiaba en su capacidad para reprimir a su hord y borrar su presencia, pero Omarra la había encontrado incluso a pesar de eso. Entonces lo que ella estaba sintiendo probablemente no era hord. Probablemente esté usando uno de los cinco sentidos normales para encontrarme. Pero con Leo aquí, no tengo el lujo de descubrir su habilidad. París decidió no esperar más y rápidamente golpeó el suelo bajo sus pies, agrietándolo mientras descendía al piso de abajo. Los ojos de Leo se abrieron como platos. Orden volvió su cuerpo y lo persiguió. Antes de que el polvo pudiera calmarse, ya estaba allí abajo, y la mirada asesina en sus ojos era palpable. Le envió escalofríos por la espalda. Pero ella rompió una pared y comenzó a huir antes de que él pudiera atacar. Abrió otra puerta y estaba en el pasillo. El demonio parecido a una uva estaba esperándola al otro lado. París se quedó paralizada en estado de shock por una fracción de segundo. Una de las cabezas decapitadas del demonio era la suya. Aunque solo estaba a medio hacer, todo lo que estaba debajo de su nariz era solo carne grotesca y retorcida. Mierda. No fui el único que ganó tiempo. La mente de París pasó por cientos de posibilidades en un segundo. Pero los que se destacaron fueron dos de los más peligrosos, lo que explicaría por qué Leo no había atacado de inmediato. Una de esas posibilidades era que el demonio estuviera robando sus recuerdos. París intentó pensar en el pasado, pero no parecía haber ningún vacío importante en sus recuerdos. Entonces tenía que ser el otro. De repente, una de las cabezas decapitadas del demonio se inclinó hacia adelante y, cuando la cabeza cayó al suelo, un cuerpo brotó de su nuca. Un humano desnudo y sin emociones la miró esperuznantemente. Esta era la segunda opción que había pensado. Omara tenía una capacidad de control humano que creaba clones del original. París retrocedió cuando más cabezas humanas cayeron al suelo. Hombres y mujeres desnudos la miraron fijamente y comenzaron a perseguirla. Pero esa no fue la única preocupación cuando Leo atravesó la pared. Llevaba una armadura completamente oscura que parecía notablemente de alta tecnología. Era una habilidad especial que hacía honor a su apodo de bombardero de negro. ¿Debería matar a estos clones? Ese segundo de contemplación le costó a París cuando Leo se acercó rápidamente a ella, con su armadura oscura brillando. Pero París se mantuvo firme y no se movió. En cambio, esperó a los clones y, tan pronto como uno se acercó, se lo arrojó hacia Leo. No dudó y golpeó al clon, causando una explosión cuando el golpe hizo contacto, y salpicó el cuerpo del clon en trozos de carne. Como yo esperaba. Leo no está intentando matarme. Solo está ganando tiempo hasta que pueda crear un clon mío. Para una habilidad como esa, tenía que haber muchas condiciones que cumplir pensó París, y dedujo que la pareja probablemente quería usarla como chivo expiatorio del asesinato. Los clones desnudos se arrastraban como insectos, sus huesos crujían y parecían humanos poseídos por demonios de las películas de terror. París se preguntó si pasarán por rehabilitación, ¿podrían estas personas volver a la normalidad? Fueron pensamientos como estos los que le impidieron actuar. Miró al demonio de la uva y vio que su rostro casi estaba formado en el demonio. Lo que significa que podrían crear un clon de ella. Apretando con más fuerza sus cuchillos baratos y agachándose, clavó las hojas en el suelo. Sus cuchillos estaban imbuidos de oro y cortaban sin esfuerzo piedra y otro acero normal. Luego creó un círculo a su alrededor y cayó un piso más. Tan pronto como aterrizó, vio una ventana y saltó. Pero el suelo estaba bastante lejos y probablemente se rompería las piernas si cayera así. París clavó los cuchillos en la pared del hotel y ralentizó su descenso a un nivel manejable. Los civiles se detuvieron y la miraron con extrañeza. Algunos la señalaron y algunos incluso sacaron cámaras y comenzaron a tomar fotografías. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¿Están filmando una película? Un niño la señaló. Hoy en día los actores hacen acrobacias locas, se encogió de hombros un hombre mayor. Pero en mis tiempos, teníamos que caminar bajo la lluvia, el barro y las montañas para conseguir una cámara en el pueblo vecino. Incluso tuve que luchar contra ocho demonios en el camino de regreso. ¡Mierda! ¡Esto va a ser malo! París hizo una mueca. Ella reflexionó sobre sus opciones. Si su rostro apareciera en las fotografías, muchos asumirían que ella era la culpable y la perseguirían como a un perro. Entonces regresó al hotel y les gritó a los recepcionistas. ¡Aléjate de aquí! ¡O los mataré a todos! Les apuntó con un cuchillo y la recepcionista se dispersó asustada. El guardia llevaba una pistola de chispa, pero antes de que pudiera sacar el arma por completo, París arrojó un cuchillo y cortó el mango. El guardia con sobrepeso la miró con los ojos muy abiertos. ¡Un un exorcista! ¡P! ¡Por favor no me mates! ¡Tengo esposa e hija! ¡Sal de aquí o antes de que te mate! París gritó, tratando de asustarlos hasta la sumisión. Si bien ella se preocupaba por las víctimas humanas, dudaba que sus oponentes lo hicieran. Luego fue al escritorio de la recepcionista y tocó el botón que tenía escrito anuncios. Los recepcionistas lo utilizaban para transmitir en caso de emergencia. No importa dónde estuvieran, no podrían escapar. Ella contempló a quien apuntar primero y fue por el más débil. Deshacerse del rastreador le daría la oportunidad de escapar. París se inclinó mientras mantenía presionado el botón de anuncio y habló por el micrófono. Omara, estás acusada de asesinato por dos motivos. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra en un tribunal de justicia, París continuó leyendo. Por lo general, leía los derechos de las personas antes que ellos y dejaba que los demás asumieran que ella necesitaba estar allí para leer sus derechos. Pero no, eso no fue el caso en absoluto. Ya fuera un anuncio o una grabación, París podría incluso usar el centro de comunicación por intercomunicador de la ciudad para emergencias, anunciarlo a toda la ciudad y matar a su objetivo. Nadie podría escapar del alcance de la justicia. El hotel tembló en medio de su discurso y lo siguiente que sintió fue una gran explosión. ¡Bom! Las grietas se extendieron por las paredes y el edificio explotó. Esta vez, la experiencia del crucero fue más segura y nadie se mató entre sí. Mis estándares de lo que consideraba seguro hoy en día eran extremadamente bajos. Betsy y yo jugábamos al ajedrez en una mesa cerca de la piscina. No había nada mejor que broncearse mientras hacías trampa en una partida de ajedrez contra tu amigo. Estuvo a punto de hacerme jaque mate con su peón y su reina, pero yo todavía tenía una torre. Entonces, mientras siguiera controlando a su rey, él no podría terminar su plan. ¿Soy yo o has empeorado en el ajedrez? Le pregunté a Bets, tratando de ponerlo nervioso un poco. A menos que estuviera jugando juegos mentales o distrayéndolo, no tenía ninguna posibilidad contra este tipo. Si estuviéramos en mi último mundo, Bets podría haberse convertido en un maestro del ajedrez. Cuando hablas mal, siempre es una señal reveladora de que estás cerca de perder, sonrió Bets, inclinándose hacia adelante y haciendo que el sol se reflejara en su cabeza calva y golpeara mis ojos. Maldición. Ponte una peluca o algo así. Me quejé. Bets inclinó la cabeza y trató de iluminar mis ojos con la luz del sol mientras me alejaba. He lidiado con tus palabras basura todo el día. Deberías haber predicho que durante el mediodía estaría en mi punto máximo de fuerza. Majaja. Bala de cañón. Gemiadón saltaron a la piscina e hicieron que el agua salpicara nuestro tablero de ajedrez y volteara nuestras piezas de ajedrez. Me quedé inmóvil durante unos segundos y luego me volví hacia Agony Jem. Jem me levantó el pulgar. ¿Qué estás mirando? Esta es una piscina. Vayan a jugar al ajedrez en otro lugar si no quieren mojarse, nerds. Fue durante esos momentos que recordé lo tonta que actuó Jem. ¿Sabes que tengo un demonio que controla el agua y todavía haces cosas como esta? Sus ojos se iluminaron al darse cuenta e hizo una mueca. Lo siento. El yo pasado que hizo eso ya no existe. Estaba siendo tonto en aquel entonces. Que Dios te perdone tus pecados porque yo no lo haré. Aplaudí en oración y luego señalé a los dos bastardos. Capi. Ahoga a esa perra. Ey hombre. Ni siquiera fui parte de esto. Dicho el daño colateral, me refiero a Agony. Pero antes de que pudiera llevar a cabo mi ataque. Vi una pirámide dorada a lo lejos. Era del tamaño de una montaña y una ciudad costera estaba al lado de la pirámide. Este era el lugar donde se llevarían a cabo las finales. No vas a dejarlos ir. Beth señaló a los dos bastardos de la piscina. Beth y Agon tenían bolas de agua alrededor de la cabeza y, aunque intentaban empujar el líquido, sus manos se hundían en el agua. Los habría ahogado un poco más. Pero Agon podría entrar en modo de ira. Capítulo 99, Pirámide Dorada El siguiente supervisor del examen parecía un francés con un cigarrillo y gafas de sol diminutas. Tan pronto como pisamos tierra, empezó a arrastrarnos por todo el pueblo. Como puedes ver, esta ciudad es la mejor que existe. Es la capital no oficial de todos los exorcistas. Aunque tenga cuidado, la ciudad de los magos es conocida por sus magos y estafadores, sonrió el supervisor del examen. ¿Magos? Gen quedó deslumbrada. ¿Podrían enseñarme magia? Todos lo miraron de forma extraña. Era un exorcista que podía utilizar a Hort. Había sobrevivido a situaciones de vida o muerte. Entonces, ¿por qué diablos era tan crédulo? ¿Qué pasa con eso? Agon llamó la atención de todos, señalando la gigantesca pirámide dorada en la distancia. El francés miró fijamente a Agon y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Ese es un monumento al mayor exorcista que jamás haya existido. El mago es el hombre que le dio el nombre a esta ciudad. Ese lugar es un punto turístico local ya que, también es el mismo lugar donde el mago sello a Tamamonomae, un demonio de clase suprema también conocido como el zorro de nueve colas, sonrió Bets mientras comenzaba a dar una lección de historia. Dicen que este fue el primer demonio definitivo que selló. Diez días después, fue y selló Yamata no Orochi, y se decía que la batalla destruyó montañas. Aunque nunca se encontró el lugar donde selló la serpiente, algunos dicen que fue él quien mató a la maldita cosa. ¡Guau! Este mago es rudo. El rostro de Agon se iluminó de alegría. Parecía un niño que había leído un cómic de Spiderman y estaba conociendo al actor que interpretaba al superhéroe. El francés levantó sus gafas de sol para tapar sus ojos nublados. Sí, era bastante rudo. ¿Dónde está ahora? Preguntó Agon. El francés se aclaró la garganta. Bueno, está muerto. Después de sellar Yamata no Orochi, había otro demonio de clase definitiva que estaba causando problemas. Esa fue la batalla donde el mago murió contra el demonio conocido como Shuten Doji. Agon miró hacia abajo cuando escuchó eso. Mantuve mis ojos en el equipo de cabello plateado y en Mino. Eran dos elementos diferentes que podían arruinarlo todo. Pensé en lo que valdría la pena decirle a Mino que su país estaba siendo jodido solo para que algunos altos mandos pudieran obtener financiación para sus experimentos. Los miembros de la organización décimo eran los tipos malvados cliché que trabajaban detrás de escena. También estaban haciendo cosas horribles, como experimentación con humanos y tratando de crear híbridos humano-demonio. Espera, ahora que lo pensé. ¿Mi clan también estuvo involucrado en esa mierda? ¿A quién quería engañar? Por supuesto que lo eran. Conociendo a mi clan, probablemente tenían una alta reputación dentro de la organización. Sería sorprendente que toda mi familia no participara en esto. Excepto tal vez mi madre. Era una dama encantadora y un poco demasiado suave. Todos en la organización décimo buscaban cosas diferentes. No sabía que podría estar buscando mi clan excepto ganar más poder. Lo único que sabía con seguridad era que los nobles que invirtieron en la organización buscaban la investigación sobre la inmortalidad. Los demonios vivían largas vidas y eran casi inmortales. Los ricos habían invertido bastante en descifrar los secretos para una vida más larga. La final se llevará a cabo en el Coliseo cerca de la pirámide. Debido a circunstancias imprevistas, celebraremos las semifinales inmediatamente, dijo el francés. Probablemente temía otra matanza entre los concursantes, lo cual era una suposición razonable. Apuntaría al equipo canoso si tuviera algo de tiempo libre. Sí, yo era parte del problema. El supervisor del examen nos llevó a un coliseo cerca de la pirámide dorada. El estadio era una vista fantástica. Pero la pirámide dorada era algo de otro mundo. En mi vida anterior había oído que las pirámides de Egipto, cuando estaban en sus mejores condiciones, estaban cubiertas de mármol con una parte superior dorada. Esta era una versión más extravagante de eso. Las semifinales se disputarán aquí, señaló el francés hacia la arena. Las gradas estaban vacías, a excepción de otras tres personas que observaban desde las gradas. Mi corazón se saltó un latido. Se suponía que sólo serían dos personas. La primera persona fue el director, el exorcista ermitaño. Estaba fumando en pipa y soplando círculos de humo. Esto enojó al exorcista solar que estaba sentado a su lado. Estos eran los chicos que esperaba que estuvieran aquí. La tercera persona sorpresa fue una mujer rubia que vestía un vestido verde y gafas de sol. Tenía una presencia de sucubo que atrapaba a cualquier hombre que la mirara en una fantasía. Ella me sonrió y me levantó el pulgar. Aparté la mirada y actué como si no la conociera. Ella podría estar enviando ese visto bueno a cualquiera aquí, y no quería meterme en una pelea cliché porque le agradaba a otro chico. Esa mujer era mi maestra, Ejen de Fork. No pensé que ella vendría y me apoyaría así. Ejen era una mujer a la que le gustaba burlarse de los demás y, al estar tanto tiempo en las montañas sin nadie con quien hablar, seguramente estaría un poco loca. Técnicamente tenía al demonio samurai con quien hablar, él era mi maestro de esgrima, pero no era un gran conversador. Preferiría meditar con una espada en el regazo que hablar con nadie. TCH, ella te está saludando, ¿no? Una chica del equipo del lanzador le dio un codazo y él hizo una mueca. Era Hiro, miembro del clan Yari, uno de los cuatro grandes clanes. Su enfoque principal estaba en las técnicas de lanza. ¿Q qué? Por supuesto que no, dijo Hiro. Era como el despistado protagonista del AREN. Lo que significa que las chicas lo golpearon y era un cobarde. A pesar de que tenía una poderosa habilidad especial, era el prospecto menos amenazante entre los demás aquí. No tenía talento y estaba a punto de ser repudiado por su clan. Lo cual fue una pena, ya que su habilidad especial era algo sorprendente. Bueno, niños, les voy a enseñar a apostar. Dijo el francés mientras sacaba una caja y la agitaba un poco. Una de las compañeras de equipo de Hiro se inclinó hacia la otra mujer de su equipo y le susurró. ¿Se supone que debe decirnos cosas así? Solo tenemos 15 años. Dios, habla de asesinos del estado de ánimo. Hola, alguien puso una mano en mi hombro y con todo lo que estaba sucediendo inmediatamente desembainé mi espada y me di la vuelta. Clan. Se escuchó el sonido de un encuentro de metales. Me di vuelta y Ejen de Fork me saludó con una sonrisa. Mi espada fue detenida por el samurái zombie que estaba a su lado. Los ojos de Ejen se llenaron de picardía. Ah, Kon. Te he echado de menos. Ella se sonrojó, lo cual no era difícil de hacer cuando se lo ordenaba un maestro de su nivel. La manipulación corporal era nuestro fuerte. Toda la gente a nuestro alrededor nos miró con los ojos muy abiertos. Incluso el supervisor del examen y los otros dos exorcistas especiales nos miraron de forma extraña. Si conocía a Ejen también como pensaba, entonces probablemente estaba tratando de usar esto y avergonzarme frente a mis amigos. Con su encanto en toda su fuerza, yo también me sonrojé un poco. Pero a pesar de su inteligencia, Ejen era socialmente incompetente y a veces hacía alguna tontería. Sí, yo también. Te veré después de los exámenes. Ella me miró extrañada. Entonces sus ojos se abrieron al darse cuenta. ¿Qué esperaba ella? No era un protagonista de anime que sangraría por la nariz al pensar que una mujer me tocara. Esa fue una tontería de perdedor. Además, dudo que ella lo supiera, pero no me importaba mi reputación. Por otro lado, ella era una exorcista de rango especial que tenía una relación con un menor de edad. Probablemente ya se había dado cuenta de eso, razón por la cual estaba congelada en shock. D. De todos modos, aquí, saca tu número. El sonrojado supervisor del examen empujó la caja en mi cara. Saqué un pequeño trozo de papel con el número 6. Pero el francés seguía mirando soñadoramente a Ejen. Ella frunció el ceño y lo despidió. ¿Qué estás mirando? Bastardo. Se dio la vuelta y se fue furiosa, y el samurái zombie la siguió. Las piernas del supervisor del examen temblaron y parecía a punto de llorar. L. Continuemos. Sentí pena por el chico, Ejen probablemente estaba enojada conmigo, pero se desquitó con él. Después de que todos eligieron sus lotes, el supervisor pronunció dos nombres. La primera batalla será hilo contra Ejen. Excepto los luchadores, todos los demás salen del coliseo. Sí, las peleas aquí diferían de mi memoria. Casi todos tenían diferentes oponentes. Aún estaba por verse si esto era algo bueno o malo. Puse una mano en el hombro de Ejen y susurré. No lo subestimes. Ejen estaba confiado e incluso les dio el visto bueno a sus compañeros de equipo mientras se alejaban, mientras que el tipo lanza parecía un tonto y un cobarde. Estaba encorvado y parecía nervioso ante la idea de pelear. Para crear The Dark Wolf Awakens, agregué la condición a mi habilidad de que no puedo manifestar una sombra de lobo completa durante el día. Así que tengo que terminar esta pelea rápido antes de que ese hecho quede claro para todos. Gema del pensamiento. Se agachó y equilibró su ligera guadaña en una mano. Comenzar. Tan pronto como el supervisor del examen dijo eso, Gen cargó. Giró su guadaña y cortó el aire frente a él. Había discutido esta estrategia con Vex si tuvieran que lidiar con ataques invisibles. No hubo tales ataques. Pero Gen seguía siendo cautelosa porque cuando alguien como Con te decía que tuvieras cuidado con alguien, tenías que tener mucho cuidado. Pero incluso cuando Gen se acercó a su oponente, el Lord dentro de Iro se movió. Pero viajó lentamente antes de finalmente formar una capa alrededor de su cuerpo. ¿Era un guerrero? ¿Podría llamarse a eso un guerrero? Incluso Agon, con su afinidad de mierda, tenía una mejor defensa contra Ork. Gen recordó la advertencia de Con, y no dudó en bajar su guadaña y el oponente la detuvo con su lanza. ¡Clan! Gen sintió la fuerza de su oponente durante el choque. Iro gruñó y lo empujó hacia atrás. Incluso con un efecto fortalecedor tan débil de su Ork, él es fuerte. Pensó Gen, y luego atacó por segunda vez. Chocaron de nuevo, pero esta vez un colmillo de sombra surgió de la sombra de Iro y lo cortó contra su pecho. ¡Ak! Iro gimió y cayó al suelo. Gen miró fijamente a su oponente. Aunque la habilidad especial de Gen era más débil e incluso más lenta durante el día, aún así golpeó a su oponente. ¿Cómo diablos alguien tiene instintos tan de mierda? ¿Es este tipo realmente un guerrero? Capítulo 100, El poder del amor. El ataque fue rápido. Iro apenas había logrado ver el destello. Antes de darse cuenta, el dolor estalló en todo su cuerpo. Iro se agarró el pecho. Sangre cálida fluyó entre sus dedos. Se llevó la mano ensangrentada a la cara y su miembro tembló. Como siempre decía su familia, era un perdedor que nunca llegaría a nada. Él ya lo había aceptado hace mucho tiempo, es por eso que nunca se había molestado en nada durante dos años después de convertirse en exorcista, pasando cada día haciendo solo lo mínimo para sobrevivir. Pero aquí estaba él, tratando de convertirse en un exorcista experto y compitiendo contra personas que claramente eran mucho más fuertes que él. Dado que nunca llegaría a nada, ¿qué sentido tenía intentarlo? No tenía mucha fuerza de voluntad y prefería estar en casa viendo la televisión. Pero estaba participando en un torneo a muerte. Cada vez que sus pensamientos regresaban a la masacre en el tren, Iro sentía ganas de vomitar. ¿Estás bien? Preguntó su oponente. Tu lesión no fue tan profunda. ¿Por qué no te has levantado? No lo entenderías, dijo Iro con voz temblorosa. Voy a un examen que no me importa y tomo riesgos cuando tengo demasiado miedo de las repercusiones. No tengo tanto talento como los demás y no puedo hacer nada para que la gente deje de menospreciarme. Incluso mi habilidad especial no tiene valor y no puedo crear una segunda habilidad. Iro estaba profundamente avergonzado de su habilidad especial y de cómo anunciaba todas sus debilidades e inseguridades más profundas. Le hizo mirarse en el espejo y enfrentarse a la versión de sí mismo que no podía soportar ni siquiera mirar. Había manifestado su habilidad después de despertar a su horda los 15 años. Entonces no fue una habilidad accidental creada cuando era joven. Fue una habilidad accidental que obtuvo cuando era un joven maduro. Hacer algo que haría un exorcista inexperto y demente débil era vergonzoso para alguien de su clan. Solía ser parte de uno de los cuatro grandes clanes y tenían una reputación que mantener. Iro recordó el día en que su habilidad se manifestó, solo en una habitación vacía y oscura, mirando televisión y tratando de ignorar la abatida soledad y la frustración que pesaban sobre su corazón. Loveles Fall, así es como llamó a la habilidad. Cuanta más gente realmente lo amara y se preocupara por él, más fuerte se volvería. Pero nadie lo amaba. Había activado la habilidad solo una vez antes cuando se manifestó, y no ganó ni una pizca de poder. No solo tenía apenas un 30% de afinidad de guerrero sin otras afinidades superiores al 30%, sino también un hord bajo, por lo que no tenía ningún potencial como exorcista. ¿Qué demonios estás haciendo? Mira gritó desde las gradas. Era una chica delgada con cabello oscuro y ojos oscuros. A pesar de sus defectos, ella lo había aceptado en su equipo. Ella era un ángel amable de mujer. Ponerse de pie. Luchar. ¿Por qué diablos te rindes? Ella lo reprendió. Iro escuchó sus palabras, pero no quería pelear solo para terminar perdiendo con más heridas. Su oponente estaba claramente fuera de su alcance. Esta no era una historia de fantasía en la que el personaje principal se volvería más fuerte solo porque la chica de la que estaba enamorado le decía que ganara. Además, esta tampoco era una batalla de vida o muerte, ya que el supervisor del examen intervendría. Iro sabía que era un hombre sin ambiciones y sin sueños. Si vivía un día más y tenía suficiente dinero para alimentarse y seguir viendo televisión, entonces eso le bastaba. Se volvió hacia Mira y se preparó para disculparse. Señora, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando vio las lágrimas formándose en sus ojos. Le vinieron a la mente recuerdos de su familia, la felicidad que sintió antes de que se descubriera su falta de talento. Una descarga electrizante recorrió su cuerpo cuando Iro se dio cuenta, de que ella creía en él. ¿Por qué si no lloraría cuando le decía que siguiera luchando? Una persona todavía creía en él, incluso cuando él ni siquiera creía en sí mismo. Iro obligó a su cuerpo a levantarse, a pesar del dolor en su pecho. Esta ya no era una simple pelea sin riesgos. De ahora en adelante estaría apostando por algo aún más importante que su vida. Su habilidad tenía un efecto secundario que podía indicar cuando alguien se preocupaba por él y lo amaba. Esto podría parecer una bendición para cualquier otra persona, pero Iro odiaba esa parte de su habilidad ya que demostraba innegablemente que nadie lo amaba. Por favor, alguien, cualquiera que esté ahí fuera. Solo esta vez. Quiero ganar. Iro activó nerviosamente su habilidad. Tonto sin amor tan pronto como usó su habilidad especial, el nerviosismo de Iro desapareció. Sintió dos grandes fuentes de amor y su horde explotó. Se sentía como si todos los sentimientos de insuficiencia que había tenido antes simplemente desaparecieran. Iro sintió ganas de llorar, sabiendo que no solo una, sino dos personas allí realmente lo amaban y se preocupaban por él. Estaba conmocionado y extasiado, y muchas otras emociones agradables lo recorrieron. Pero no tuvo tiempo de apreciarlo demasiado cuando su oponente retiró su arma, preparándose para atacar. Iro se levantó del suelo y decidió dar el primer paso. Lo que no esperaba era que hubiera un empujón tan poderoso con su patada, y se acercó a su oponente en un instante. Iro entró un poco en pánico. No estaba familiarizado con este tipo de velocidad y usó la punta de su lanza para golpear a su oponente en el estómago. Bam. Gem se estrelló contra la pared del coliseo, rompiéndola mientras su cuerpo se desplomaba. ¿Qué más podía hacer Iro excepto mirar con incredulidad y con la boca abierta? ¿Eh? No hay forma de que acabo de hacer eso. El ganador es Iro. Gritó el locutor. ¿Yo gano? Todo esto se sentía surrealista, como si estuviera en un sueño, un sueño del que deseaba no despertar nunca. Como era de esperar, Iro usó su habilidad dominada y ganó sin ayuda de nadie. Sus sentimientos de extrema soledad potenciaron esa habilidad a alturas increíbles. Me acerqué a Gem y pensé qué decirle. Era el tipo de persona que odiaba perder. Te advertí que tuvieras cuidado, dije mientras me agachaba junto a Gem. Estaba tendido en el suelo y mirando fijamente al cielo. Chasqué los dedos frente a sus ojos y él se sobresaltó, mostrando que estaba consciente. Si lo hubieras atacado mientras todavía estaba en el suelo, habrías ganado. Al contrario de mis expectativas, Gem sonrió. No sé por qué. Pero parecía que él necesitaba esa victoria más que yo. Suspiré y lo ayudé a levantarse. Gem tenía al menos un par de costillas rotas en ese último ataque. Pasando su brazo por mi hombro, salimos del estadio. Bueno, si te parece bien, entonces no tengo lugar para quejarme. Simplemente te llevaremos a un hospital. De ninguna manera. Al menos no hasta que tú y Bets peleen. Era una pena que Ellen se hubiera escapado, o podría haber curado a Gem en un segundo. ¿Cómo podía alguien de su edad ser tan sensible ante un estúpido chiste fallido? Después de poner a Gem en el asiento, esperamos a que anunciaran la siguiente pelea. Bets había preparado el asiento y algunas raciones de comida como refrigerio. La próxima pelea será Sei contra Aka. Aka era uno de los compañeros de equipo de Mino. Si no recuerdo mal, él también era parte del clan Shi y se dedicaba al control de cadáveres. Pero él no estaba al nivel de Mino, aunque tenían una rivalidad bastante buena cuando eran más jóvenes. Cuando ambos subieron al escenario, Aka era la mayor de las dos. Era mucho más alto y tenía una constitución larguirucha. Comenzar. Inmediatamente, Aka juntó sus manos y corrió hacia su oponente. Un ataúd se manifestó junto a él y se abrió, revelando a un zombie al que le faltaban trozos de carne. Las uñas oscuras del zombie se alargaron, y si tuviera que adivinar el poder de la criatura, sería un demonio fuerte de clase media. Quizás de clase alta con el apoyo de su maestro. Pero antes de que el zombie pudiera acercarse, un espejo se manifestó debajo de sus pies y la criatura se hundió en el espejo. Luego, otro espejo se manifestó en el cielo y el zombie cayó desde casi 200 metros, convirtiendo el cadáver podrido en una pasta asquerosa. Aka jadeó y tenía una expresión de pánico en su rostro. Miró hacia Mino y se volvió hacia su oponente nuevamente. Destornillar. Tú, bastardo Seimei. Uf, esa fue una terrible elección de palabras. Los ojos de Sei se volvieron fríos tan pronto como Aka mencionó el clan Seimei. Cuando estuvo al alcance de la mano, un espejo se manifestó frente a él, y lo siguiente que todos vieron fue al joven retrocediendo. Ah. Tenía una mirada aterrorizada en sus ojos y comenzó a echar espuma por la boca antes de caer al suelo, inconsciente. Oh. Esto fue sorprendente. Seii ya podía mostrar otras cosas en el espejo. Bueno, esa fue una pelea rápida. Ni siquiera duró 20 segundos, y lo triste fue que Seii fue suave con él. A veces olvido lo monstruosamente fuerte que es Seii, silbó Gem y empezó a toser. Ves, llévalo a un médico, le dije. ¿Qué? Pero quiero ver tu pelea. Gem se quejó. Si no estuviera herido, le habría dado una bocecada y no habría escuchado sus opiniones de mierda. Esa era la única forma en que Gem a veces entendía y hacía lo mejor para él. Estás herido y tienes un par de costillas rotas. Deja de ser tonto. ¿De qué estás hablando? Gem me miró extrañada. No estoy herido. Miré su mala actuación. ¿A quién intentaba engañar? Lo había llevado hasta aquí y hacía una mueca cada vez que se giraba aunque fuera un poco. Tus costillas podrían perforar un pulmón. Je. Conozco mejor mi cuerpo, lo que fuera que estaba a punto de decir, no pudo terminar cuando Ves le cortó el cuello con un golpe de karate y luego cargó a Gem en sus brazos. Lo llevaré a la enfermería. Este tipo de persona entendía lo que era mejor para el equipo. ¿Por qué Gem no podría ser más agradable? Aunque mentiría si dijera que ese lado de él no era entretenido. Así que realmente no me desagradaba ese lado de él. La próxima pelea será entre Con y Anika. El locutor nos llamó. Anika, Con, venid a la arena. Miré a mi oponente y Anika tenía una sonrisa de zorro en su rostro. Ella sería una oponente más problemática de lo que me hubiera gustado admitir. Capítulo 101, Anika vs Con. Anika entró con confianza y sonrió durante todo el camino hasta el estadio. ¿Qué te hace sonreír tan temprano? Yo pregunté. Ella sabía de lo que yo era capaz y no era tan estúpida como para pensar que sería una pelea fácil. Nada, solo estoy recordando cómo puedo usar mi habilidad. Su sonrisa se amplió y sus cejas se alzaron. ¿Qué pasa contigo? ¿Vas a usar tu habilidad especial? Ah, ya veo. Por eso estaba tan feliz. Con dos exorcistas de rango especial observándonos, no podía usar mi habilidad de control humano. Era demasiado riesgo. Si fuera solo el director, el anciano habría hecho la vista gorda ante esto. Pero Emer, el exorcista del sol, era un palo en el barro. Él era el perro de los superiores y me usaría como palanca contra mi clan. Puede que no se den cuenta. Pero eso fue una ilusión. Los exorcistas de rango especial obtuvieron ese título por una razón. Tenían conocimientos y eran poderosos. París no era alguien que yo considerara experimentado en comparación con los demás de su rango. Sin embargo, lo dedujo después de verlo solo una vez. Anika fue lo suficientemente inteligente como para haber visto mis intenciones de no usar Perfect Me. Pero tenía que ser tan perra al respecto. Comenzar. Tan pronto como las palabras del locutor salieron de su boca, Anika disparó una ráfaga de horda hacia el cielo. La explosión se expandió hasta formar una red sobre el estadio, formando un techo similar a una telaraña. Muchos otros hilos más pequeños se extendían desde la red de araña. Anika me miró entrecerrando los ojos. Com, tengo una deuda contigo. Así que seré misericordioso y te diré que no tienes ninguna posibilidad contra mí. Tengo la ventaja de jugar en casa. Tenía talento natural para actuar como una perra rencorosa, una charlatana verdaderamente talentosa. Aunque tuve que admirar su creatividad al crear esta red para techo. Había desarrollado esta técnica después de luchar contra Pizzie. Volverse más fuerte después de una pelea era muy especial de su parte. Estaba un poco celoso. Incluso Karpi tuvo su momento Shounen cuando evolucionó. ¿Cuándo llegaría mi turno de tener un poder Shounen? Me agaché y unos hilos cayeron de las redes de arriba. Había otra razón por la que no planeaba usar Perfect Me. Porque solo tuve unos 2 minutos y 30 segundos de uso. Con la forma en que funcionaba mi habilidad especial, dudé de mi habilidad y comencé a recargarme. Perfect Me tenía que usarse por completo y luego, una semana después, volvería a ser utilizable. Las cuerdas intentaron agarrarme. Puse mi espada normal para cortar los hilos y comencé a correr como una rata. Ella tenía la ventaja. ¿Pero cuánto tiempo podría seguir así? Veamos cuál de nosotros se cansa primero, sonreí y traté de poner nerviosa a Anika. Tenía una expresión inexpresiva en su rostro que era difícil de leer. Me está sonriendo. Maldita sea, eso es hacer trampa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El corazón de Anika empezó a latir salvajemente. Sentía como si la sangre le subiera la cabeza y estaba a punto de desmayarse. ¡No! Tengo que despertar. Anika recobró el sentido y frunció el ceño. Nunca pensé que usarías un ataque como ese. Pero no será tan efectivo contra alguien como yo. Nunca pensó que con usaría un ataque con trampa de miel contra ella. Fue súper efectivo y sus pensamientos estaban confusos y revueltos. Anika no tenía la claridad mental para desarrollar nuevas estrategias y seguía extendiendo sus hilos e intentando agarrar a Kon. Cientos de hilos se acercaron a él, pero inclinó su cuerpo hacia abajo, su rostro casi tocando el suelo. Cortó hilos con una espada tan rápido que ella apenas vio un destello oscuro. Cuando la cabeza de Anika se aclaró, Anika notó que Kon no había desenvainado su espada maldita. ¿No iba a usar su espada maldita? Eso fue demasiado arrogante. ¿Pensó que ella era una oponente fácil? Se lo mostraré. Él no tendría cartas con las que jugar mientras ella pudiera tomar su espada maldita. Simplemente se convertiría en un juego de mancha, y ella solo tendría que inundar todo el campo con cuerdas, y entonces no importaría que tan rápido fuera él. Anika no era como otras chicas que perdían la cabeza cuando la persona que les gustaba les sonreía. Entonces, aunque a ella le agradaba un poco, no sería fácil con él. Se agachó y sus manos tocaron el suelo. Anika vertió la mayor parte de su orden el suelo, llenando cada pequeño agujero entre la tierra y la roca. Ducha sucia. El suelo bajo sus pies retumbó y las rocas fueron arrancadas de raíz. Esta era una técnica en la que se había inspirado Kon. Su técnica era como si algo estuviera manipulando su cuerpo. Sus cuerdas agarraron las rocas y las usaron como mazos contra Kon. Esquivó la mayor parte de los escombros como una serpiente atravesando la hierba. Pero incluso él tenía un límite, y ella tenía una ventaja ya que él no usaría su habilidad especial. Anika controló una cuerda, agarró una piedra y la arrojó, lo que golpeó a Kon en un costado. El ataque fue suficiente para distraerlo, cuando otra cuerda se deslizó desde el subsuelo y agarró su espada maldita. Los ojos de Kon se abrieron y Anika se llevó la espada a las manos. Ahora su única opción era apuntar a ella. Conociendo su objetivo, sería fácil alcanzarlo. ¿Crees que podrías vencerme mientras haces la pelea a medias? Anika se arrepintió cuando dijo eso, preguntándose si había sonado demasiado cruel. Los viejos hábitos tardan en morir. Entonces, ¿qué tal si das? Detuvo lo que estaba a punto de decir a continuación y miró la espada en sus manos. Era hermoso, rojo y tenía un dulce olor a cobre. La espada apestaba a sangre, pero en el buen sentido. Sintió el dedo frío cuando tocó el mango. La garganta de Anika estaba seca y tragó saliva. Ella tembló de emoción. Si dibujo esto, me convertiré en el más fuerte. Combinándolo con mis cuerdas y el impulso que la espada le dio a Kong, me haría más fuerte que nadie en mi generación. Algo que había estado buscando. Anika pasó suavemente sus dedos por el mango mientras una inexplicable tentación de desenvainar la espada la invadía. Pero justo cuando estaba a punto de sacar la espada, otra mano la agarró por la muñeca. Al levantar la vista, vio el rostro de Kong a solo unos centímetros del de ella. Parece que la espada ha mejorado para tentar a usuarios que no soy yo. Debido a la proximidad de su rostro, la mente de Anika se quedó en blanco por una fracción de segundo. Incluso la influencia de la espada pasó a un segundo plano ante el repentino aumento de la presión arterial que sintió. Entonces lo siguiente que sintió fue que Kong le quitó la espada de las manos. ¿Te rindes? Kong apuntó su otra espada a su garganta. Me rindo, suspiró Anika y dio un paso atrás. Estaba un poco desanimada. Kong ni siquiera había usado a su familiar. ¿Tu plan era dejarme agarrar tu espada y quedar atrapado por ella? No, Kong negó con la cabeza. Fue difícil conseguir una lectura sobre él. Estoy tratando de ocultar parte de mi poder. Eras un buen oponente, pero ya conocía tu habilidad especial. Sí, y yo también conocía el tuyo. Pero todavía siento como si hubiera una montaña insuperable entre nosotros en cuanto a poder al final, Anika aceptó su excusa y le dijo a Kong que era humilde. Él era superior en todas las facetas que se le ocurrían. Fuerza, or, velocidad o estrategia. También tenía una fuerza de voluntad más fuerte. ¿Cómo podía llevar una espada maldita tan fuerte y nunca fue tentado? Aunque dio la excusa de que la espada había llegado a gustarle, no era así como funcionaban las armas malditas. Anika leyó entre líneas, sabiendo que Kong solo estaba siendo humilde cuando dijo eso. El ganador es Kong. El locutor felicitó al ganador. La próxima pelea será entre Betsy y Bob. ¿Beto? ¿Había alguien en las semifinales con un nombre así? Sonaba como un nombre genérico y poco inspirado que a alguien se le ocurriría en el acto. El compañero más grande de Kong saltó al estadio. Su oponente era el chico bien formado de cabello plateado. Él era del equipo que extrañamente se dirigía a Agón como su hermano mayor. Su equipo tuvo un breve choque contra el equipo de cabello plateado en el tren. Ahí fue donde Sey se lesionó el hombro. Anika no sabía nada más que la pequeña niña de cabello plateado era peligrosa. Su ataque había herido a Sey, y el ataque fue muy rápido. ¿No vas a presentarte? Beth sacó una pistola de clavos. Sé que tu nombre no es Bob. Debería ser un número, ¿verdad? Igual que la niña. ¿Número? Anika estaba confundida. Pero parecía que Beth sabía de lo que estaba hablando cuando los ojos de Ben se abrieron como platos. Mi verdadero nombre es 37, Ben apretó el puño. Parece que eres bastante inteligente. Al contrario de tu apariencia. Anika se dio cuenta de que debían ser nombrados por números, y era una especie de clasificación. Lo que significa que el chico de cabello plateado ocupaba el puesto 37 en su organización. Anika no sabía qué significaba ese número. Podría ser una clasificación de velocidad, tal vez compatibilidad Word. Pero si tuviera que adivinar, diría que los números eran clasificaciones de fuerza. Comenzar. Ben, o 37, como se llamara. Cargó primero y fue rápido. Pero Beth no decayó y disparó clavos imbuidos de Hort. Había muchos proyectiles y no parecía que hubiera recarga de munición, lo que llevó a Anika a creer que solo un creador podía operar el arma mágica que usaba Beths. El arma mágica de Beths podría absorber su Hort y crear munición a partir de su energía. 37 tenía instintos impresionantes mientras esquivaba todos los proyectiles, monitoreaba la trayectoria del arma y se apartaba tan pronto como sonaba un disparo. Pero Beths no había terminado. Dejó de disparar y arrojó el arma al oponente. ¿Eh? Los ojos de 37 se abrieron y movió la cabeza hacia un lado. El arma pasó volando a su lado. Entonces Beths chasqueó los dedos y una oleada de Hort salió del arma, disparando una ráfaga de clavos hacia 37. Este último notó el proyectil que se acercaba y lo esquivó, pero los clavos lo persiguieron. Mierda, no quería hacer esto tan pronto. 37 frunció el ceño. Capítulo 102, Me gustan mis platos calientes. El arma de Beths explotó en una lluvia de clavos que siguió a 37 mientras corría. El exorcista de cabello plateado hizo una mueca cuando los proyectiles lo alcanzaron. Hort tenía una energía muy obsesiva y, hasta que golpearan a 37, esos clavos lo perseguirían para siempre. Además, esos clavos estaban imbuidos de tanto Hort que ser golpeado incluso por uno de ellos era peligroso. Esta debe ser la carta de triunfo de Beths. Anika concluyó. A la mierda esto. 37 se detuvo, levantó los brazos para bloquear y dejó que los clavos cayesen sobre él. ¡Bum! El ataque provocó una pequeña explosión cuando aterrizaron. Anika no quería ser la receptora de eso. Pero una vez que el polvo se disipó, salió 37. Tenía un gran tentáculo de pulpo oscuro que salía de su homoclato. A la nueva extremidad le faltaban trozos y de sus heridas salía sangre de color azul. 37 apretó los dientes y las venas de su frente estallaron. Parece que te subestimé. Eso no volverá a suceder. Beths lo miró y no dijo nada. Adoptó una postura de boxeo y esperó a que 37 se acercara. Anika mantuvo sus ojos en el tentáculo que se retiró hacia el hombro de 37. Anika era una blaster, podía sentir a Hort era más perceptiva que otros exorcistas. Estaba 100% segura de que 37 exudaba energía demoníaca. Le recordaba a Agon, pero en una escala mucho más débil. ¿Era algún tipo de habilidad especial? ¿O fue una fusión entre demonio y humano? Esta última era una de las técnicas más avanzadas que podía utilizar un maestro. Si su nombre realmente corresponde a su rango, entonces los demás deben ser monstruos. Quizás la fuerza no era el criterio de clasificación. A Anika le costaba creer que hubiera tanta gente de su edad que pudiera seguirle el ritmo. Ella era un talento único en una generación, y se suponía que eso significaba algo. Anika había aceptado que Seikon fueran más fuertes que ella. Pero eso no significaba que hubiera perdido su orgullo. Un día ella también los superará a ambos. 37 corrió hacia Beths, y este último ya no tenía un arma. Cuando su oponente estuvo al alcance de la mano, Beths le lanzó un puñetazo. Pero Tirti Seven tenía ventaja en términos de experiencia de lucha y movió la cabeza como un boxeador, esquivando el golpe fácilmente. Luego usó su dedo, y justo cuando Beths parecía estar a punto de decir algo, el dedo de 37 se clavó en la tráquea de Beths. No voy a dejar que te rindas tan fácilmente, 37 aplastó fácilmente la garganta de su oponente. Pero esa distracción sádica le valió un puñetazo en la cara por parte de Beths. La cabeza de 37 se giró hacia un lado y escupió un diente. TCH, qué fuerza monstruosa. Eres casi como un guerrero disfrazado. 37 devolvió el golpe, golpeando a Beths en el pecho y hundiéndose en la mitad de su pecho. El supervisor del examen vio que la batalla estaba perdida y dijo. Está bien, esto es suficiente, espera. Aún no se ha rendido. Dijo 37. Miró hacia Condurante una fracción de segundo de más. Mi oponente todavía está consciente y no se ha rendido. Agarró a Beths por el cuello y lo levantó. Como puedes ver, todavía está de pie. Después de decir eso, le dio un puñetazo a Beths en la cara. Todavía se aferraba a Beths, que todavía estaba inconsciente. Le sonrió a Con. Te haré esto a continuación. Luego añadió un par de golpes más en la cara, provocando que se le hinchara, y un golpe más en el estómago. Anika inmediatamente descifró lo que estaba pasando. Él está usando la guerra mental. Un oponente enojado es más fácil de manejar que uno tranquilo. Dirty Seven no confía en ganarle a Con y está tomando algunas medidas para cerrar esa brecha. Sin duda, la ira de Con hervirá hasta la final y no podrá pensar con claridad. Pero cuando Anika miró a Con, no se vio ira. Su rostro estaba tan frío como el hielo. Bastardo. A Gon era diferente y parecía listo para seguir adelante. Pero Con le puso una mano en el hombro y evitó que su compañera de equipo interviniera en la pelea. No hagas nada estúpido o serás descalificado. ¿Cómo puedes estar tan jodidamente tranquilo? A Gon se quitó la mano del hombro. Antes de que Con pudiera responder, el supervisor detuvo la pelea. Ya es suficiente. El participante de apuestas está inconsciente. Oh, eres el ganador. Treinta y siete sonrió. Pero él no se ha rendido, creo que deberías ir a tu asiento, el supervisor del examen soltó su work. Creando pesadez en el aire. Treinta y siete lo miró fijamente y parecía listo para pelear. El estado de ánimo tenso duró brevemente antes de que treinta y siete se encogiera de hombros y dejara que Vets cayera al suelo. Salió del estadio con las manos en los bolsillos y una sonrisa en el rostro. A Gon agarró a Con por el hombro y lo obligó a darse la vuelta. ¡Ey! No pensé que fueras tan cobarde. ¿Cómo pudiste dejar que alguien le hiciera esto a tu compañero de equipo? Anika se levantó y estaba a punto de detenerlos antes de que se convirtiera en una pelea. Pero antes de que pudiera acercarse, Con agarró la muñeca de A Gon y lo miró a los ojos. A Gon, cállate la maldita boca por una vez. Se miraron fijamente durante unos segundos y A Gon se rindió. Bueno. Con soltó a A Gon y se levantó para irse, mientras A Gon se sentaba en las gradas con una sonrisa en el rostro. Inicialmente, Anika iba hacia ellos para evitar que pelearan, pero como parecía que eso ya se había solucionado, se burló un poco de A Gon. Te calmaste tan fácilmente. ¿Le tienes miedo? A Gon respondió con una sonrisa y giró su muñeca hacia ella. Había una huella de una mano roja donde Con lo había agarrado. Casi me rompe la mano. Ese tipo estaba incluso más enojado que yo. Los ojos de Anika se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su mente trabajó más rápido que nunca antes de mirar a su alrededor. Con no estaba por ningún lado. Ella se levantó e intentó sentir su orc. Tenía que detenerlo antes de que hiciera algo estúpido. Mientras caminaba por los pasillos, sintió rastros de su orc, lo que la llevó a la enfermería. Entró y vio a Benz y Gem inconscientes en las camas médicas. Carpi estaba acostada entre las camas y no había señales de que Con estuviera allí. La enfermería tenía un sabor metálico y el olor a medicina persistía. Una luz suave entraba por la ventana y todo parecía normal. ¿Qué estás haciendo? Preguntó una voz detrás de ella. Al darse vuelta, Anika vio a Sei mirándola con sospecha en sus ojos. ¿Dónde está Con? Anika preguntó con demasiada prisa en su voz. Sei se encogió de hombros. No sé. Simplemente me pidió que vigilara esta sala hasta el final de las semifinales. Mierda. Esto no llevó a ninguna parte. Había predicho con que un blaster podría seguirlo y había creado un rastro falso aquí. Miró hacia su familiar y supo que probablemente esa era la razón por la que sentía como si estuviera siguiendo a Consort. Anika salió corriendo y comenzó a buscar en todos los lugares que se le ocurrieron. Cuando estaba fuera del baño público, de repente vio a Con salir del baño con la cara mojada. Con. Él la miró y arqueó una ceja interrogante. ¿Qué? Solo fui a lavarme la cara y refrescarme. ¿Qué te tiene tan irritado? Ella suspiró aliviada. Parecía que había subestimado lo bien que él estaba manejando esto. Por supuesto, Con no haría ninguna tontería. En retrospectiva, era algo obvio. Las palabras de Agon la habían irritado sin motivo alguno. Nada, solo quería preguntarte si vas a ver la pelea de Agon. Intentaré estar allí, respondió Con como si algo pudiera impedirle estar allí. Luego se encogió de hombros y se alejó. De todos modos, nos vemos luego. Anika miró fijamente su espalda y se alegró de que se hubiera calmado. Tal vez debería lavarme la cara también. Me vendría bien un poco de agua fría. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta del baño, se quedó paralizada. La sangre estaba salpicada por todas las superficies. El suelo, las paredes, los lavabos, los cubículos y el techo. Una cabeza decapitada yacía en el urinario, con los ojos todavía muy abiertos por el terror, rodeada de partes del cuerpo destrozadas. Era como si una bestia salvaje los hubiera destrozado. Anika notó un talismán silenciador en la entrada y otro talismán, que no dejaba escapar los olores del baño. Si Cono el personal los puso aquí, ella no lo sabía ni le importaba. La cabeza del muerto tenía cabello plateado. Incluso con el rostro cubierto de sangre, Anika sabía que el hombre tenía 37. Algunos decían que la venganza era un plato que se servía frío. No estoy de acuerdo, me gusta la comida caliente, las comidas frías pierden su sabor. Después de lo que había hecho, iba a matar a 37. No importaba si se estaba cepillando los dientes, cagando, durmiendo o follándose a alguien. Habría ido tras él cuando estaba más vulnerable. De ninguna manera hubiera esperado a la final. Había cometido el error de ir al baño a lavarse la boca ensangrentada porque Betts le había arrancado un diente. Regresé a la enfermería y Sei estaba sentado en una silla, leyendo un libro. Al mismo tiempo, Carpi se encontraba entre las dos camas. Gracias por cuidarlos mientras estuve fuera, dije. Sei me miró y se encogió de hombros. No es nada. Todavía te lo debo por salvarnos. Con el trasero en el bosque, se apoyó en la silla, con sus ojos oscuros mirando directamente a los míos. Entonces, ¿quieres que yo también los cuide más tarde? Sí. Bueno, no tengo más peleas hasta la final, Sei se encogió de hombros. Entendió la situación en una fracción de segundo. Me acosté en una de las camas vacías y estaba casi a punto de quedarme dormido cuando se abrió la puerta de la enfermería y entró un hombre vestido demasiado de rojo. Con, del clan Espada Oscura, estás arrestado bajo sospecha de asesinato, dijo Emer, el exorcista del sol. No era sorprendente que me hubieran encontrado. Después de todo, 37 estaba muerto y yo era el único que tenía un motivo obvio para haberlo matado. Levanté las manos. ¿Necesitas esposarme? Las esposas eran inútiles contra una persona que usaba a Orp. Pero nunca antes había estado en el extremo opuesto de la ley. No hay necesidad. Incluso si intentaras escapar, no tendrías ninguna posibilidad, dijo Emer como si eso fuera un hecho absoluto. Carpi abrió los ojos y Orp comenzó a salir de él. Inmediatamente le di una orden mental para que se detuviera y lo hizo. Si Carpi fuera más fuerte, su capacidad de control del agua era un poderoso contraataque contra Emer. Pero no quería que se desarrollara una pelea, así que lo seguí. Mocoso, ¿por qué actúas con tanta indiferencia? Sabes que debido a los asesinatos recientes, se impuso una orden de ejecución a cualquier participante asesino, ¿verdad? Emer aclaró. Una vena se le hinchó en la frente mientras rechinaba los dientes. ¿Le había molestado mi indiferencia?